Ya estamos aquí A ver, ¿qué pasa? Hostia, ¿esto qué pasa aquí ahora? Ah, bueno, ok ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya empezamos, ya empezamos Con un poco de retraso, no pasa nada No pasa nada A ver, que yo me vea Vamos a ver ¿Qué tal chicos? Bueno, yo voy dando la bienvenida aquí a todo el mundo Estoy haciendo la movida con el ordenador O sea que, un momentico A ver Aquí está Ahí tengo, ahí tengo Mi retraso, sí Un retraso que Viene de otra cosa Si es que al final Es lo que hay Vale Ahí va A ver que me pongo esto ahí a todo volumen Para por lo menos oír Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues aquí andamos ¿Qué tal? ¿De cuarentena? De cuarentena Aquí, en casa ¿Cómo van? Ustedes que llevan tanto tiempo ya No, yo creo que llevamos más o menos lo mismo, ¿no? Porque vosotros os habéis encerrado antes Bueno, es que algunas personas en México Empezamos a hacer cuarentena al mismo tiempo que ustedes En España Desde que estábamos nosotros pero en fase 1 Entonces nos adelantamos algunos un poco Pero ya oficializaron desde esta última semana de marzo Hasta el 30 de abril que vamos a estar así también En cuarentena Y bueno, como todo el mundo está en realidad Sí, sí, es verdad No, ahora es lo mejor, ¿eh? O sea que Nosotros estamos hasta el Oficialmente hasta el 26 de abril Oficialmente Bueno Pero yo creo que te va a largar No, yo también lo creo Te va a largar Te va a largar ¿Cómo estás, Sara? Pues bien, ¿y tú qué? Bien, muy bien Aquí Qué gusto saludarte Ya con ganas de hacer el directo Que la gente no se esperaba esto ¿No? No, no se esperaban ¿Por? Pues porque no Pues porque no tenemos así A primeras No tenemos nada que ver Eso piensan Eso piensan Eso piensan la gente Pero hay muchos años detrás ¿Cuántos serán? ¿16? ¿15? 16 15 años Madre mía Algo así O sea, mucho 15 años Yo tengo 28 Con 13 años Madre mía, qué horror Más grande 13 años de niña Así es Pero vamos a dejar ahí A toda la gente Que vaya entrando Bueno, está saludando aquí todo el mundo Oye, 2.000 personas Muy bien Qué gusto Ahí vamos Muy bien Oye, lo primero de todo Yo quería hacer una aclaración Pues eso Para que entiendan El por qué estamos hoy aquí juntas O sea, que también Que también está bien ¿Sabes? El compartir momentos Y compartir el pasado Y hacer Un poco de ¿Cómo es eso que ahora Que llaman el TBT? El throwback Vamos a hacer un throwback Pero de 15 años para atrás Ahora se te ha cortado Imagínate ¿Qué? Se te cortó hace Nada Un poquito Bueno, el menú Yo creo que sí que se va cortando Ok, ok No, ya va ¿Ahora sí se va? No, ya Lo que pasa es que Está bien el teléfono Solo que entra una llamada Y cuando entra una llamada Como que se corta el live Por eso se cortó Se queda cortado Lo siento Pero me están llamando por teléfono No sé quién sea Porque ni lo conozco Nada Mátales Total Que Pues eso Voy a hacer Una introducción Si se le corta Por lo menos Por lo menos Me estáis escuchando a mí Y conocéis mi historia Que a la gente también Le daba un poco De curiosidad El Por qué conozco A A A Mai Ahí voy a soltarla Yo sola Porque creo Se la ha pirado otra vez La movida Y es porque le están entrando llamadas O sea que Vamos a Vamos a esperar A que A que por lo menos Se quede la 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 videollamada Esta en live Se quede Con las dos online Por Dios Que si no Creo que es Porque A ver Ahora se ha caído otra vez Creo que es porque Cuando llaman Como que se queda Congelado ¿No? Es que no tengo ni idea De qué es lo que pasa aquí Vamos a ver Tampoco soy yo Una experta en Instagram Algún día lo seré Y dominaré el mundo Pero por ahora no Vamos a ver Me estáis enviando solicitudes Para aparecer en el directo Si aparecéis vosotros en el directo No puedo contar mi historia Acompañadme A ver esta triste historia Perdona Nada Nada Que ya no te llamas Me estaban llamando Me estaban llamando De un teléfono Que no conozco Y entonces lo colgué Lo colgué Lo colgué Y me volvieron a llamar Y ya Tuve que ver Perdona Perdona No pachaná Que decía A ver Lo explico rápido Ah Que te Me dicen que te pongas En modo reunión Eso que es Ni idea No tengo ni idea De qué es eso Pero ya Bueno ya de una Vamos a ver Hace 15 años Esto La vida pone cosas bonitas En el camino Y Hace 15 años Apareció esta muchacha En un En un grupo Coco ¿Qué pasa? Apareció esta muchacha En un grupo No sé si os suena Se llamaban RBD Lo conocen un par de personas Nada más No fue Nada Mundial Y nada de eso Iban muy poquita gente A verlos en los conciertos Nada más que unos cientos De miles Y ahí Ahí se creó La magia La verdad es que Hace 15 años De eso Y para mí Sinceramente A día de hoy Es una pasada Porque Cuando yo conocí a Maite Ella formaba parte Del grupo este Y a mí me moló tanto Se hizo ahí Un Es que no sé tampoco Cómo expresarlo Pero vamos Yo creo que todos Todos hemos pasado Por ese momento En la vida De que ves algo Te sientes identificado ¿Sabes? Quieres ser como esa persona Y dices Joder Cómo me gusta ¿Sabes? Y era un momento En el que decíamos Qué maravilla ¿Sabes? O sea Nos gustaba mucho el grupo Nos gustaba mucho la serie Y hicimos muchísimas locuras ¿Sabes? De típicas adolescentes Bueno Es que a ver Sara Tenías 13 años Imagínate Cómo ha pasado el tiempo Que eres una mujer De 28 años Exitosa Trabajadora Que ha logrado sus sueños Que tiene su propia banda Que es una cantante increíble O sea Ha sido bien bonito Poder recorrer Todos estos años juntas Y acompañarnos Y que pase el tiempo Y que tengamos una amistad Tan bonita Y que ya Ya ha sobrepasado Todo eso Que nos encontró en su momento Y ahora somos dos personas Que nos queremos Y que aquí estamos Pero en su momento Fue muy bonito Yo me acuerdo perfecto de ti Y no me van a creer O sea Era una Sara De 13 años Hermosa Que sigue igual de hermosa Pero con una sudadera Azul celeste Con dos coletitas ¿En serio? Sí Yo no me acuerdo Perfecto Y ahora la veo Rockera En sus conciertos Llena de tatuajes Y yo Conforme pasaban los años Le decía Sara ¿Cuántos tatuajes más Te vas a hacer? Porque aparte a mí Me fascinan los tatuajes Pero Claro Es un poco complicado Porque con mi trabajo Estarse tapando los tatuajes Es agotador Para los de maquillaje Y para todo esto De Pues de los personajes Que no siempre Lo que cuentas Pues puede tener tatuajes Pero yo la veía Y decía Uno más Uno más Uno más Y ahora la veo Y digo Ya Sara Es que eres única Y hermosa Me encantas Te amo Ya no cabe más cinta Me cabe ahí un trozo todavía Todavía le queda un poco Exacto Pues sí La verdad es que es una maravilla Porque además también Yo te lo he dicho Muchísimas veces Que gracias a todo Lo que se creó En ese momento A día de hoy Se ha hecho un vínculo Que me ha servido a mí Para ser como soy Y hacer Digamos El trabajo que hacemos Con Con El grupo Aunque parezca que no tiene nada que ver Nosotras en su momento Imagino que Elena Ceci Laura Estarán viendo El El directo Le mandamos un beso muy grande Ellas Junto a mí Creamos El club de fans De Maite Aquí en España Exacto Y además Les voy a decir algo Perdón que te interrumpa Pero es que además de todo Cuando empezaron Fue el primer O sea Fue el primer club de fans Que tuve en España Y creo que el primer club de fans Que tuve como oficial Y después de eso Empezó a crecer 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 Gracias a todos ustedes Y a toda la gente Que empezó a ser parte De la historia Y Sara Junto con todas las demás Hicieron que Maite Perroni World Existiera Entonces Esta mujer Que está aquí enfrente Es justamente La responsable De toda la logística La organización De muchas cosas Que sucedieron Hace muchísimos años Para que existiera Maite Perroni World Y de ahí se derivara El Maite Perroni World De Ecuador Maite Perroni World Spain Maite Perroni World Brasil Maite Perroni World México Maite Perroni World El país Que quisiera Hacer esto Así que Eso también Gracias mi Sara Bella Porque fuiste la creadora De todo esto Vimos algo especial En ti Nos decantamos Dicimos Vamos a ver Aquí tenemos que buscar algo Una llama de algo Y lo vimos en ti Y ahí estábamos Para apoyarte Ya sabes tú Que siempre vas a ser La favorita Y pues nada Yo personalmente Sí que es verdad Que tengo que agradecer Muchísimo A esa etapa De mi vida Porque muchas veces Se lo digo A mi mujer Y le digo Tía Me encantaría Volver atrás En plan Un día Un día Porque para mí Era como Imagino que Muchísima gente De la que nos está Leyendo ahora Bueno leyendo Oyendo Me va a entender Pero es que Todos hemos pasado Por eso Hemos pasado Por fanatismos Y todo eso Y entonces Es una época Súper mágica En donde tú A pesar de que No conozcas a alguien En plan En cara a cara Es como que Eso Termina siendo Tu mundo Y nosotras Creamos un pequeño mundo Con el que hemos conseguido Tener relación Con gente A nivel Mundial O sea Yo hablaba Todos los días Con gente Alrededor de todo el mundo Y decía Joder Que cosa más bonita ¿Sabes? O sea El poder estar Conociendo gente Y poder estar Compartiendo gustos Y el poder ¿Sabes? O sea A mí eso me ha servido Muchísimo Y sobre todo Para ser Tan constante En el trabajo Y todo eso A día de hoy A mí me ha servido Mucho El haber Creado En aquel momento Lo que fue El club Aunque no tenga Nada que ver ¿Sabes? Pero es que es verdad O sea Y es que me encantaría Volver a En algún momento De mi vida Es decir Echamos Unos años Para atrás Y volvemos A vivir Esas sensaciones Que decías Joder Qué especial ¿Sabes? O sea Es como que se pierde Un poco Con el paso del tiempo Desgraciadamente Se pierde un poco La magia Esa que se crean Con Digamos Los Los gustos musicales Cuando eres Más chiquitito Es como que te da Mucho más fuerte ¿Sabes? O sea El Como es ser Y acompañar O seguir A esa banda Que te gusta O ser Exacto Exacto Ahora es como que Acá estamos Claro Y eso es lo Eso es lo Lo bonito Y lo que yo agradezco Un montón De esta historia Por eso sí que es verdad Que me hacía mucha ilusión Compartir un ratito Contigo por aquí Y explicarle a toda esta gente El por qué te conozco Y que yo me siento Muy orgullosa De haber pertenecido A esa historia Aunque ahora no me pegue nada Pero que sepáis Que lo disfruté Como la que más Es que de verdad Es un elemento Súper importante Y un pilar Grandísimo Dentro de mi historia Y dentro de De lo que para mí Ha sido Empezar a recorrer Toda esta Esta aventura Con ustedes Y no No es tan lejano Lo último Que pudimos compartir Juntas Porque Me acuerdo Perfectamente Hace Cuatro años Qué rápido Pasé el tiempo Hace cuatro años Que yo iba a tener Una gira En España ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Estábamos muy emocionados Porque nos íbamos a encontrar Por allá Hace mucho tiempo Que yo no iba A España A cantar Venía gente de Francia De Italia De España Obviamente Y nos íbamos a encontrar En un concierto Que se organizó Y de pronto Una semana antes Si no es que menos Cinco días antes El empresario Lo canceló Y fue algo que Sucedió sorpresivamente La logística La organización No fue la adecuada Las cosas no se dieron Y se cancelan Entonces yo estaba Súper frustrada No sabía qué hacer Estaba un poco Como incómoda Con toda esta situación Y me fue perfecto Que estábamos una mañana Hablando de esto Cuando nos dan la noticia Y Coco me veía Que estaba como muy agobiada ¿Por qué? Porque yo sabía Que había mucha gente Que había viajado Que había comprado un ticket Que había volado Que había ahorrado dinero Que había pues hecho Y provocado cosas Para poder estar ahí Y entonces Coco me voltó Y me dijo Ve tú Y yo como Claro Vete tú Y lánzate Hazlo Y que sea gratis Y no No Que no se provoque Una situación Más caótica Al contrario Que sí se ve Ese momento De encuentro Con toda la gente Que quiere estar ahí Y yo dije Ok Y esa idea Me la sembró El señor Stambu Y me acuerdo Que me lo dijo No dejes en manos De los demás Lo que tú quieras hacer Y tú lo quieres hacer Hazlo Compra un boleto Lánzate Y vemos qué hacemos Y en ese momento Carolina Sara Y yo empezamos En llamas Pero tengo que agradecerle A Sara Porque una vez más Sara fue un pilar Súper súper importante Dentro de la historia Y Sara Junto con Lena Y junto con otras chicas Fueron las que empezaron Ah y también de tu banda Robert Sí es verdad Ayudando Entonces yo me encantaba Porque yo llegaba Y yo cantaba Eclipse de Luna Y tu amor Bueno no sé O sea no la canté Creo Bueno Eclipse de Luna Tú y yo Y todas esas canciones Y yo veía a Sara Y a Robert de Megara Así súper top Ayudándome a cantar Un acústico Para lograr ese momento De encuentro Con todas las personas Que nos iban a acompañar Ese día Y fue muchísimo trabajo Fue en el Salón Penélope Sara estuvo trabajando demasiado Y fue un momento bien bonito Y eso no fue hace más de cuatro años Así que aunque hoy Sara sea una rockstar Y sea una súper estrella Una cantante Y esté en sus conciertos Y esté con Megara Que es súper top Al menos a mí me encantan Ya me hice todos los videos Ya pasó Pasó el privilegio De verlos en forma VIP Ya luego me metí Los veo en YouTube Me encantan Estaban ahí Siendo parte de la historia Y sigue siendo parte De la historia De mi corazón Para siempre Y ese concierto Fue súper importante Porque al final Se logró Y logramos en un día Hacer pues Un cerrado total De registro De más de mil personas Gracias a todos ustedes Gracias a los que habían viajado Y estado Y logramos organizarlo En días Que fueron menos de cuatro días Y Sara estaba en llamas Yo me acuerdo que aterricé En Madrid Y lo primero que sucedió Fue que Sara ya estaba ahí Estábamos en una reunión En el hotel En un meeting room Y ahí nos pusimos a organizar todo Y mi hermano estaba de viaje Porque acababa de graduarse De la universidad Y él se había ido De backpack A hacer un viaje De mochilero Y pues en realidad Estaba Carolina Mi mamá Que me acompañó Así de Venga vámonos Sara y yo Y de repente veo llegar A mi hermano Y yo ¿Qué haces aquí Francisco? O sea me toca La puerta del cuarto Y yo ¿Qué haces aquí Paco? Y me dijo Pues vengo a ayudarte ¿No? Para eso estamos Y yo Y me dijo Pues él estaba en No sé Que ciudad O lo que sea Y agarró su backpack Y llegó con su gorra Y me dijo Listo Manos a la obra Y entre Sara y Paco Se pusieron a lidiar Con las entradas Con organizada la gente Con el mir and greet Con las fotos Fran me recuerdo perfecto Que nos ayudó A tomar las fotografías Este Bueno Fue un día hermoso Y gracias a ti Y a todos los que ayudaron Y como siempre Sara Que no importa Que lo que hagamos Ahora sea diferente Hacemos lo mismo Conectar Y dar amor Y hacer lo que nos gusta En ese momento A partir de la música Tú sigues en ella Y eso me encanta Y por eso queríamos Tener este encuentro Y este momento Porque mucha gente Siempre dice ¿Cómo es que Sara Y tú se conocen? Bueno Porque Sara y yo Ya pasamos los años De la historia De la historia O sea Ya es familia Para mí esta mujer Pero la realidad Es que es súper importante Y que la gente Sobre todo Que no sé Cómo es el público Que sigue por ejemplo La música que haces tú Y el trabajo que haces tú O sea Sí lo sé Pero como que me pilla Más de lejos Pero sí que sé Que el público del metal Y del rock Que es un público Muy 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 cerrado ¿Sabes? Entonces Es como que a mucha gente Se cierran Y solo ven esto ¿Sabes? Obvio Obvio Son estereotipos Y juicios Y digo ¿Por qué? Un género musical Que se supone Que tiene tantísimo O sea Va tantos pasos Digamos Por detrás Respecto Al resto de música Por lo menos Aquí en España El metal Y el rock Funcionan A años luz Del pop Y de otros géneros Como reggaetón O lo que sea ¿Por qué un género Que está tan infravalorado Dentro de un mismo país Y que realmente Lo que tendríamos que hacer Es Coño Abrazarte con todos Y decir Tío Vamos a ir con esto Para adelante ¿Sabes? O sea Vamos La unión hace la fuerza En este sentido ¿Sabes? ¿Por qué nos juntan Toda la gente esta Y deja de ser tan Cuadriculada mentalmente Hablando Y decimos Vamos a abrirnos Un poquito más Y que en la música Para mí no hay límites La música es arte ¿Sabes? O sea Yo escucho de todo De todo De todo Y eso es algo Que a mí personalmente Me han criticado muchas veces Precisamente por eso ¿Sabes? Porque digo Disfruto de cualquier tipo de música O sea Hay cosas que evidentemente Pues se salen un poco De mis gustos Pero no para criticar Ni para desprestigiar Ni nada de esto ¿Sabes? Entonces Sí que es cierto Que a nivel No sé A nivel general Sí que deberíamos Tener un poquito más De respeto Y estar un poquito Más abiertos En cuestiones generales Y sobre todo En el público Del rock y del metal Que ya te digo Que son bastante Agresivos En ese sentido Demasiado cuadriculados Demasiado cerrados Y demasiado Esto de aquí No se puede pasar El rock y el metal Cuando nosotros sacamos Un tema Que tenía coreografías A la gente Dice ¿Pero qué hacéis bailando? ¿Que estáis haciendo rock? O sea ¿Qué hacéis bailando? Y yo ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? O sea Alguien ha hecho Un escrito Diciendo Las reglas De la música Rock No tío O sea Haz lo que quieras hacer Y lo que realmente Te salga del corazón Y en este sentido Es lo que nos sale a nosotros ¿Sabes? Vamos a dejar de ser Tan duros Y abrirnos un poco más Y yo creo que le hace falta Un poquito de Eso a la gente ¿Sabes? Un poquito más de Empatía Empatía Exacto Yo diría empatía Yo creo que falta Porque así como hablamos Ahora de la música Y de cómo Hay muchos estereotipos Y muchos juicios Y como bien dices tú Como un formato establecido También creo Que eso sucede En muchas otras áreas De la vida En muchos otros temas De la vida Tenemos prejuicios Tenemos etiquetas Le ponemos a la gente Un estereotipo Y entonces la encasillamos En un Cómo tiene que ser O cómo debe ser Cuando en realidad Cuando te gusta la música Y es una forma de expresión Y cuando eres compositora Y cuando eres cantante Y cuando eres músico Y cuando eres Una persona que se dedica A hacer lo que le apasiona Pues tienes Dentro de ti Una necesidad constante De expresar De manifestar Y claro Formas parte de un género Que tiene una Una forma Y una estructura Pero al final De cuentas No quiere decir Que un día No quieras escuchar Otro tipo de música También O no quiere decir Que a mí no me pueda gustar O atraer lo que hacen En tu género Y así como En otras áreas De la vida Re Re Insisto Mejor dicho Insisto En otras áreas De la vida Creo que también Estamos ya Acostumbrados A tener tantos Estereotipos Que nos siguen Separando Y que justamente Ahora con todo Lo que hemos vivido Nos damos cuenta Que no hay separaciones Nos damos cuenta Que en los momentos Vulnerables Todos somos exactamente Igual de frágiles Todos somos exactamente Iguales Y todos somos personas Que estamos bajo Las mismas circunstancias Dependiendo el uno Del otro Entonces Así como ahorita En el ejemplo de la música Que es lo que es tu día a día Y lo que te apasiona Pues también En muchas otras cosas Podríamos reflexionar Lo importante que es Que nos empezamos A entender más Como de persona a persona Y tener la empatía Para poder respetar Lo que a ti te gusta Y conocer de lo que a ti te gusta Que para mí es nuevo Que tal vez desconozco O no tengo ni idea Porque jamás en mi vida Me he detenido a escuchar ese género O a ver ese tipo de cine O a leer ese tipo de libros O simplemente a conocerte Porque creo que eres De una forma Y te puedo juzgar ¿No? Yo puedo decir Mira esa chava Que tiene el pelo negro El pelo fuchsia Está llena de tatuajes Y aparte Canta Rock Bueno, perdón Entonces digo ¿Por qué no me siento contigo a hablar? Y capaz que nos damos cuenta Que coincidimos En que las dos Somos vegetarianas Y que no queremos comer animales Y que tenemos un mismo punto en común Y que no queremos Seguir siendo parte De una cadena alimenticia Que mata Y que provoca sufrimiento Y que queremos aportar algo al mundo Entonces tal vez no entiendo Tu música Porque no la conozco Pero me gustas Y me gusta lo que haces Y me gusta lo que compones Y me gusta lo que piensas Y me gusta Encontrar ese punto de empatía contigo Si me doy la oportunidad Si me doy la oportunidad de conocerte Si me doy la oportunidad De sentarme a hablar contigo Y de saber Qué más hay Atrás de mi juicio Y de la etiqueta Que yo pueda poner ¿No? A mí muchas veces Mi etiqueta no me han estereotipado Como claro La de la Este La que cantaba En el grupo Entonces No puede hacer otra cosa Porque es súper comercial Y entonces Ni piensa Ni siente Ni tiene nada que decir Y no va a poder hacer Lo que quiere Y ese personaje No le va a salir Y bueno Puede ser Hay un chorro de retos Por delante ¿Pero por qué No nos damos la oportunidad De seguir descubriendo Quién es Quién está detrás De quién creemos Que está Dentro de nosotros Bueno yo ya me puse intensa Perdóname No, no, no Está perfecto Está perfecto Porque eso es lo que te hace Más especial Yo siempre te lo he dicho Tía Eres un Un ser de luz Es para mí O sea Moralmente Y éticamente Es muy importante Para mí Suma mucho Como persona El tener unos valores Tan definidos Y tan sanos ¿No? Y sí que es verdad Que estoy 100% contigo En que El humano Sería Más humano Si en vez de buscar Lo que nos separa Buscábamos O sea Buscáramos lo que nos une ¿Sabes? O sea que Sí que es cierto Y sí que cambiaría mucho La mentalidad de muchos Y la vida Tal y cual La conocemos Oye ¿Y tú crees que Con esto de la cuarentena La gente va Va a pegar un cambio Ahí en plan Moralmente Porque claro Se está viendo Hay mucha gente Que está Mis vecinos Ahora yo Mira yo no hablaba Con ellos Pero desde que los veo Por la ventana Aplaudir No sé si vosotros Estáis aplaudiendo En México ¿Salís a las ventanas? No todavía Ah no Es que nosotros A las 8 salimos Sí yo lo sé Y he visto unos videos Hermosos El otro día Estaba platicando Con Mari De España También De Mike Perroni Estaba platicando Y me compartió Que a una hora determinada De la noche En la colonia Donde viven Hacen una Como discoteca Entonces un vecino Saca una consola Y ponen luces de colores Entonces se pueden A bailar Personas de todas las edades Y me parece Que todo este tipo De gestos Y de situaciones Que se están dando Independientemente A lo importante Que es La parte De ser conscientemente Responsables De lo que tenemos Que hacer Para poder Frenar Todo lo que está sucediendo Lo que inevitablemente Estamos viviendo Y compartiendo Como Pues Habitantes De este planeta Creo que también Debemos enfocarnos En destacar Las cosas positivas Que estamos observando Yo creo que ya Tenemos alrededor Demasiada información Con respecto Al Al COVID Demasiada información Con respecto A cuántos segundos Tú tienes que lavar Las manos El poder Recordarla Creo que es importante Para quienes Lo empiecen a entender O lo empiecen a conocer O empiecen a darse cuenta De lo importante Que es Puedan tener información A la mano Creo que es súper Súper importante El que no dejemos De darle valor A lo que realmente Está sucediendo En el mundo Tenemos que estar informados Tenemos que ser conscientes Tenemos que hacer Una responsabilidad Individual Y por consecuencia Con nuestro entorno Y Y Nuestro lugar De 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 Compartir ¿No? En este momento Es a distancia Pero Desde esa distancia Poder hacer una conciencia Poder apoyar al otro Poder estar presente Pero también Es importante Que enfoquemos nuestra energía En cosas positivas Y que podamos ver Las cosas lindas Tuve la oportunidad Esta mañana De De unirme A una A una meditación Y a una clase Con Juan Lucas Martín Que Les voy a dejar Al ratito Ahí su cuenta Por si quieren Entrar A escucharla Y por si quieren Entrar a hacer Esa meditación Puedan hacerlo Porque la va a dejar 24 horas En sus stories Y bueno En conclusión El objetivo De esto Era como El recordarnos Lo importante Que es la vibración De nuestras palabras Y de nuestra conciencia Lo importante Que es el Que nuestra energía Este puesta A lo positivo Que hay circunstancias Que están siendo difíciles Para cada uno Para ti hay algo Que esto está implicando Una consecuencia Que tal vez no es tan favorable Ni afortunada En tu vida Para mí también Para mi vecino también Para la persona Que está frente a mí también Para quien no conozco también Es una situación Que a todos en el mundo Nos está frenando Y nos está poniendo Ante situaciones adversas Que por supuesto No hay que dejar de lado No puede vivir uno Nada más soñando Con que todo va a estar bien Pero sí Sí tenemos Una gran responsabilidad De qué pensamos Qué hablamos Qué decimos Y qué vibramos Para poder poner Toda nuestra energía Y nuestro enfoque de atención En la esperanza En el amor En la fe En la salud En el poder Sostenernos de la mano Y ver que juntos Podemos vibrar diferente Aunque sea muy difícil Y aunque cueste mucho trabajo Juntos podemos vibrar diferente Y fue muy bonito ver esto Y recordarlo Recordar Lo que a veces se nos olvida Nuestra mente es muy poderosa Y nuestras palabras Tienen un peso muy grande Y nos creemos Lo que nos han enseñado O lo que la situación Nos detona en ese momento Y eso es lo que decimos Y manifestamos Y si es el miedo Pues vamos a manifestarnos A partir de ese miedo No a partir de la salud No a partir del amor No a partir de la fe Entonces creo que Hay que verlo bonito Como el salir a aplaudir Del balcón Como el poderse A bailar Con todos los vecinos Como el poder Extenderle la mano A una persona Que no tiene los recursos Para tener una despensa Como el poder también Ver las cosas bonitas Que esto nos ha dejado Así que No sé si va a haber Un cambio total Solo sí deseo Profundamente Que cuando todo esto pase No perdamos No perdamos La conciencia Y no soltemos Todos esos hábitos Buenos que estos días Nos han mantenido En pie Que no dejemos de lado Esas cosas buenas Que se convirtieron En herramientas Ya sea para ti El ejercicio O meditar O comer O cocinar O hacer música O escribir Bueno Lo que sea que a ti Te haya motivado Y lo que haya sido Tu motor Para estar en tu mejor Sincronía No lo olvides Que cuando llegue la vida Otra vez así de rápido En la que estamos Acostumbrados a vivir No dejemos de lado Lo bonito Que nos ha dejado Dentro de todo Este momento difícil El poder Regresar a nosotros Yo tengo menos fe En el ser humano De la que tienes tú Yo creo Y creo que cuando Salgamos otra vez De casa Le doy 15 días Y va a volver Exactamente A ser lo mismo De antes Porque No tropezamos Una vez Sobre la misma piedra Sino que tropezamos 100 veces Y hasta que no pase Algo muy grave No vamos a aprender A disfrutar De esas pequeñas cosas Y todo ¿Sabes? Todo lo que has dicho Evidentemente Lo secundo Pero yo creo Que no va a llegar Ese cambio De conciencia En Algunas personas Sí que les llegará ¿Sabes? El otro día Por ejemplo Vi un vídeo Que me hizo mucha Mucha gracia Bueno gracia Me hizo ilusión Realmente ¿Sabes? Era un chico Que se había puesto Con una jaula Que tenía unos periquitos Tenía dos jaulas Con dos pajaritos Y los dejó En la terraza Y dijo Hoy Sé cómo Se siente el pájaro Al estar encerrado ¿Sabes? Y le cogió La puerta Se la abrió Y el pájaro Se tiró El pájaro Probablemente No dure Ni un día Porque está Acostumbrado Evidentemente A un tipo de vida Que es estar En una jaula Metida Exacto No va a saber Sobrevivir Pero Aunque ese pájaro Muera Y haya tenido Que desgraciadamente Servir como sacrificio Digamos Ese hombre Probablemente No vuelva a coger Más pájaros En la vida Digamos ¿Sabes? Y son detallitos Chiquititos Que a pesar de que Eso sea una metáfora Vamos a ver si En algún tipo De persona Que Pues no sé Por las características Que tenga Sí que es verdad Que le sirva Como para tocar Ese interruptor De decir Pues ya estaba Un poco Concienciado Con lo que significa Esto Pero ahora Viendo las noticias Viendo El mal que le hace El ser humano A la tierra Que ya lo estamos Viendo ¿Sabes? A ver si Pues por lo menos Aunque sean En pequeños detalles Como tirar Basura al suelo No sé Saber reciclar Cosas tan tontas Como Tan obvias ¿Sabes? Como puede ser eso Que a la gente Sí que Digamos Que le cambie Un poco El decir Joder Tenemos que cuidar esto Porque aquí es donde vivimos Y esto es lo que Nos va a tener que Soportar Durante toda nuestra vida ¿Sabes? O sea Para mí es súper importante Y yo Personalmente Sí que estoy echando De menos la calle Porque Joder Dices Qué putada ¿No? O sea Y a la vez piensas Toda esa gente Y todos los animales También ¿Sabes? Que yo soy súper De pensar en los animales Casi antes que en las personas Pero Muchos animales Que viven en jaulados Toda su vida En zoológicos En circos No sé qué Y digo A ver si A ver si por Por algún casual Hay gente que sí que Se ve reflejada En esos animales Que están toda su vida Presos Digamos ¿Sabes? Y se ven reflejados En ellos O por lo menos Pues tratan De hacer un Pequeño cambio En En la vida Yo qué sé A lo mejor Poco a poco Si vamos cambiando Vamos Evolucionando Para un Un lugar Mejor No lo sé A ver si De aquí a unos años Somos Mejores personas De lo que somos Ahora Ojalá 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 Yo quisiera apostar Por creer Que podemos hacer un cambio Pero coincido Mucho contigo Aunque podamos Las dos pensar Que sería Mucho mejor El que a partir De esta experiencia Que estamos viviendo Todos Una experiencia Que creo Por primera vez En muchísimos Muchísimos Años O siglos Estamos viviendo Todas las personas Del mundo Al mismo tiempo No importa La hora en la que vivas Nosotros aquí Estamos a las dos y media De la tarde Y para ti Son las nueve y media De la noche ¿No? Sí Nueve y media Nueve y cuarenta Entonces Claro Para ti son las nueve y cuarenta De la noche Para mí son las dos Cuarenta de la tarde Pero al final Estamos bajo una misma Circunstancia Y así personas De otros países Estamos todos Por primera vez Viviendo Y compartiendo Un sentir Que ojalá Y nos hiciera entrar En una conciencia Que nos permita unirnos Y nos permita entender Como si el uno Y el otro Somos una cadena En consecuencia Que depende Para una unidad total Y sí Creo Como tú Coincido mucho En que creo Que cuando esto termine Y reactivemos El día a día Pronto se nos olvidará Pero ojalá Que no sea así Mi ilusión Está en creer Y en idealizar El que podamos Más personas Tener una conciencia Abierta Para no dejar De lado Lo importante De este aprendizaje Y de este proceso Que hemos vivido Y compartido Y de dar la importancia A las cosas Que realmente La tienen Porque desgraciadamente Estamos Perdiendo A mucha gente Hay mucha gente Que está muriendo Todos los días Y realmente Espero que esas personas Sean Un motivo Para abrir Los ojos De la gente Y que realmente Empecemos A valorar Lo que tenemos Y valorar Y pues realmente Sentirnos afortunados Por muchas cosas Porque Hay mucha gente Que está encerrada En la casa Y a mí personalmente Sí que es verdad Que se me hace duro Pero hay gente Que no está respetando eso Está yéndose a la calle Y no cumpliendo X cosas Que evidentemente Es por la seguridad De todo el mundo Y están sanos Y a mí me da mucha pena Cuando veo que están Los hospitales Saturados hasta arriba Hay gente que está muriendo Y hay gente que está saliendo A la calle O sea Todavía hay mucha gente Aquí que no se queda En la casa Y que no ven El problema tan serio Que es esto Que a lo mejor A ti Si te toca Infectarte No te pasa nada Ya Pero piensa En el resto de la gente Que probablemente Sí que Que haya alguien Que sí que le puede Jugar una mala pasada Y quitar Incluso la vida La parte positiva De esto Y que también Estamos viendo Es que A lo mejor Peco un poco De radical O llamar De como quieras Pero Nadie está Exento de nada Es decir Da lo mismo Tu religión Da lo mismo Tu partido político Da lo mismo Que seas multimillonario Que no lo seas Te puede tocar Y ya está ¿Sabes? Y eso es lo También es Es algo A sacar en claro De De aquí Que nadie Nadie es Ni mortal Ni Ni Está Salvado de nada Totalmente Estoy totalmente De acuerdo contigo Es un momento En el que Estamos todos Expuestos a una Vulnerabilidad Que No No divide Creo que eso Es algo Que debemos De observar Porque Al final de cuentas Todos somos Exactamente iguales No importa Donde vivas Que nenas Que tengas O que hagas No importa Todos somos Exactamente iguales Estamos igual de Expuestos y vulnerables Ante esta situación Ahora hay un tema Que es importante También Nosotros en México Cuando empezamos a hacer Toda esta campaña Y este Este mensaje De quédate en casa Quédate en casa No salgas Predemos esta curva De contaminación Por favor Hagamos conciencia De lo importante Que es quedarnos en casa Empezamos también A ver la respuesta De la gente Que tiene un punto de vista También muy real Que es el Ok yo me quedo en mi casa Pero entonces mi familia No tiene las posibilidades Para mantenerse Ni para comer No tiene los recursos Para subsistir Entonces aquí Es muy importante Porque es un tema Delicado Es un tema Sutil Es un tema En el que al final Es difícil Decirle a alguien Bueno Pues entonces No importa De todas formas Quédate en tu casa Pero por otro lado No puedes ir en contra De lo que es el ideal Para todos Como sociedad En el mundo Quedarnos en casa Para poder cuidarnos Entonces Lo que da mucha impotencia O al menos a mí Personalmente Es cuando Observas Que hay personas Que tienen El tiempo Para irse al cine Para irse A hacer paseos O para irse A algún tipo De actividad social Que les permita Distraerse Dentro de todo Este caos Que se ha dado Mediáticamente Hablando Y de salud Y dices Bueno a ver Si tienes las posibilidades Para hacerlo Entonces tienes las posibilidades Para quedarte en casa Y ahí es en donde Llega ese enojo Porque si yo veo Que hay una persona Que está trabajando Y que está En un mercado O que está En México Por ejemplo En muchas colonias Se acostumbra Que están los puestos De fruta fresca Y de verduras Que aparte son mucho más ricos Que en los supermercados Y que ves a una persona Que está Tal día de la semana O todos los días En su coche O en un puesto En la calle Con verdura Y con frutas Y etcétera Y esa persona Es la que no se puede Quedar en casa Porque tiene que vender Esa fruta Y esa verdura Para ayudarlo Y después poder tener Un alimento En la mesa Pero la gente Que está paseando Y que está yendo al cine Y que sigue yendo a un restaurante Y que sigue teniendo Una actividad social Es la gente Que debería de tener Un poquito más Oye pero Sigue todo La posibilidad No En México Ya hay muchos lugares Que han cerrado Tenemos de aquí Al 30 de abril Pues la obligación Responsable De mantenernos en casa Los más que podamos Y las personas Que tienen que salir A trabajar Y que tienen que estar Todos los días Pues en contacto Pues Obviamente Tienen que seguir Sus medidas De seguridad Y de higiene Para poder evitar Un contagio Y por eso es que repito Si tú te puedes Quedar en tu casa Y puedes tener Un paseo Social O ir a cualquier lado Entonces tienes Las posibilidades Para quedarte en tu casa Y mejor apoya A alguien que tiene Que salir a trabajar Que tiene que utilizar Un transporte público A alguien que no puede parar Porque tiene que continuar Con su día a día Y con su vida Y con sus responsabilidades Entonces también En México Se han extendido Muchas causas Y muchos movimientos Distintos Con el mismo objetivo Que es el de poder Apoyar a las personas Que tengan La necesidad O el conflicto De no poderse Quedar en casa ¿Para qué? Para que puedan Entonces recibir Una despensa Para que puedan Recibir un tipo De apoyo De acuerdo a las necesidades De cada quien Quien pueda hacerlo Asume la responsabilidad De hacerse cargo De alguien que lo necesite Es difícil Poder asumir Las responsabilidades De todas las necesidades Que existen Pero como sociedad Se están empezando A provocar Este tipo De movimientos Todos con la misma causa Para poder lograr El objetivo final De quedarnos en casa Y bueno En eso estamos Y tratando de hacer Un poquito Más llevadera Esta situación Y también pues Con el poder Poner un granito De arena Ante esto Y el que cada quien Asuma A quien va a apoyar Y de quien Se haga responsable En estos días Que vienen Tan difíciles Para muchas familias Además de lo que implica Para cualquier persona Estar en el cierro Estar en casa Y tratar de hacer Que esto pare Porque no sabemos Cuánto tiempo va a durar Esperemos que poco ¿Qué es lo de Lo que el otro día Publicaste Que no lo Busqué al final Lo de la despensa ¿Qué era eso? Por si alguien Está escuchando esto Y quiere también Saber algo de información Sí Hay una Bueno Hay una página En la que se puede meter Que es Donadora.org Dona una despensa Challenge Lo voy a volver A subir al rato Porque después De esta conversación Quien quiera hacerlo Puede meterse Es una página A la cual puedes entrar Y puedes decidir Si donas Una despensa De 150 pesos O dos O tres O cuatro O cinco Lo que tú decidas Al final Una vez más Cuando se trata De apoyar No se pueden poner reglas No puedes obligar A la otra persona Que tenga que hacerlo De una manera Que lo haga De la manera Que sea más cómoda Y fácil Pero que hagamos Una conciencia De que con 150 pesos Podemos sumar Para que otras personas Puedan tener una despensa Esta es una de las Instituciones Que lo está haciendo Pero también Hay otro tipo De retos Que se están haciendo Entre compañeros Por lo menos Que conozco En donde Se están haciendo Despensas Para familias Y familias En necesidad O familias Que se hayan quedado Sin trabajo Porque también Muchísimas personas Están quedando Sin empleo O sea Ante una crisis Como esta Desafortunadamente Empiezas a ver Que el desempleo Es algo Que empieza a ser Más y más Y más Y más Y más presente ¿Por qué? Porque hay empresas Que no tienen la capacidad Para contener Los gastos Y los sueldos De sus empleados Entonces pues La gente Se queda sin trabajo Y entonces Es gente que de un día A otro No tiene las posibilidades Para cubrir Por lo menos Un alimento Entonces Hay muchas cosas Que se están dando Que he estado posteando Esta semana Pero que lo volveré a hacer Para que puedan tener Un poquito más de información También hay un Hay un Una casa hogar Una Una fundación Que tiene a cargo A 594 niños Que están en Guadalajara En 12 casas hogares Y bueno Así Mucha información Que puedo repostear El día de hoy Para que tenga Cada quien acceso A ella Si quiere hacerlo Y si no estás En la ciudad Pues ahora Con la tecnología De estas aplicaciones Pues puedes donar De forma virtual Puedes meter A donadora Punto Oric A donar una despensa Puedes mandar A la dirección De los Niños que están En esta casa hogar A partir de No sé Alguna plataforma Ya sea Rappi Uber Lo que sea Que tú tengas Acceso a un Supermercado Y lo puedas hacer Para enviarlo A la dirección Que les comparta En fin Hay muchas cosas Que se están dando Ahora yo les hablo De México Pero no sé En España Cómo lo estén haciendo No sé si hayan Hacido algo por allá Que también Podamos compartir Para que la gente sepa En España Lo que hay Son O sea Evidentemente También se está quedando Muchísima gente Sin Sin Trabajo Aquí están Haciendo O sea Están cerrando Es obligatorio Cerrar Todas las empresas Que no sean De Primera necesidad Con primera necesidad Pues es Evidentemente Pues todo Lo de Transportes Comida Cosas que son Para vivir Oye Interrumpa Pero He visto también Que en Europa Se está haciendo Un movimiento Que se llama Bueno Un movimiento Que apoya A las mujeres Que sufren De violencia Doméstica Que también Creo que es algo Importante Es un tema Que ahora Más que nunca Se debe de considerar Creo yo Porque la cuarentena Y el estar En casa Implica Obviamente Que las personas Que están en riesgo Y que sufren De violencia Doméstica Pues estén En un estado De alerta Y en un punto rojo Muy importante Porque es justamente En donde En donde Sucede Este tipo De agresión Y entonces Sí también Creo que es muy importante Que sepamos Cómo se están dando Estos movimientos Que cada una De las personas Que esté conectada Que sea de distintos países Porque hay gente Que está de Brasil Gente que está de España Gente que está de México Gente que está de Argentina Gente que está de Arabia Gente que está de Muchos otros países Conectándose Creo que es muy Muy importante Que puedan Investigar Cuáles son los espacios En donde se está Considerando el apoyo Y la atención Para mujeres Que sufren De violencia doméstica También hay hombres Que sufren De violencia doméstica Pero que podamos Tener esta información Y que cada uno Pueda hacer Uso de sus redes De una forma positiva Para poder comunicar En qué espacios Se está dando servicio Y las mujeres O las personas En riesgo Puedan acudir En un momento De emergencia Porque estar en casa Para muchos Es un lugar De salvación Y de protección Pero no así Para las personas Que sufren De violencia doméstica Entonces es muy importante Porque yo puedo Postear información De mi país Pero yo no sé En Brasil Que esté sucediendo O en España O en otros países Entonces Quien tenga acceso Quien se dedique a esto Por favor Compártalo Es súper importante Y si me pueden Compartir a mí A partir de las redes sociales O por Instagram Información Sobre los espacios En donde puedan Recurrir Las personas Que sufren De violencia doméstica Lo agradecería muchísimo Porque de esa forma También lo podemos Postear Lo podemos también Comunicar Y hacer uso De nuestras redes De una forma positiva Para que Pues para que las personas Que tengan una situación De riesgo puedan recurrir Puedan recurrir a estos espacios De ayuda Porque Nuestra cuarentena También es un espacio De riesgo Para personas Que lo viven así Entonces por favor Compartamos esta información Si es posible Y hagamos una cadena De información Productiva y sana Yo sé que en España Por ejemplo Hay un teléfono Para eso especialmente Estaban mirando ahora En internet Y parece ser Que han puesto Una especie Cuando vas a farmacias A comprar Si eres víctima De violencia De género Que pidieras Mascarilla 19 Es como un código Exacto Un código Como Como Lo hay también En Hay varios Como sé Como te digo Pads Un carito De estos De por la noche Que tienen un cóctel Que normalmente Lo ponen Especial Para Si hay algún chico Que está intentando Pasar Pasarse De la raya Lo pides Y se lo pidas Claro En este momento Como Exacto Eso yo lo había Escuchado También Hay varios códigos Y formas De tener Como esta comunicación Pero creo que Es importante Que ahora Que sabemos Que los espacios A los que podemos Recurrir son Las farmacias Los supermercados O los lugares De servicios principales Pues Tengamos muy clara Cuál es la forma De comunicarnos Y que podamos Hacerlo Más Extenso Para que la gente Lo tenga claro Y sepa Que si está en riesgo Pueda salir a una farmacia Y en la farmacia Decir Claro Máscara 19 ¿No? Y de esta manera Es muy importante Porque entonces De esta manera Puedes hacer un estado De alerta Pero si la gente No sabe Que esta es una forma O un código Pues tú llegas Si la pides Y te van a decir No, que no Que aquí no tenemos Esas máscaras ¿Si me entiendes? Entonces es importante Que compartamos Esta comunicación Para que puedan ser Códigos entendidos Sociales Y que podamos Entonces realmente Hacer algo Y que las personas Que estén en riesgo Aún en esta situación Tengan un espacio De contención O por lo menos Puedan levantar la voz Y que haya alguien Que pueda darles un apoyo Y les repito Importantísimo Que manden información De los países Que sea clara Y que sea verificada La ayuda Para que podamos Entonces compartirla Tanto tú como yo Y todos En conclusión Todos hagamos Este tipo de posteos Que son los que Ahorita más necesitamos De hecho ahora Cuando acabemos el live Sí que voy a pedir A toda la gente Que nos está viendo Ya que hemos aprovechado Y hemos sacado Este tema de conversación Que la verdad veo Súper importante No ahora Sino siempre Pero bueno Vamos a darle Una importancia especial Ahora que sí que es cierto Que al estar obligados A estar en casa Para la gente Que sí que lo sufre Es un plus Para mal ¿Vale? Entonces Toda la gente Que tenga Que nos está viendo Que nos haga llegar Por privado Esa información Respectiva A sus países Porque sé que Nos sigue gente De todo el mundo Y sí que está bien Y vamos a postearlo Y toda la gente Por favor Que a su vez Que lo posteen Ellos también Porque puede ser Que pienses No, pues yo No conozco A ningún amigo Ni ninguna amiga Que esté sufriendo De esto Pero Hay gente Que bien Afortunadamente No lo sufre Pero puede ser Que conozca a alguien Que sí que lo esté sufriendo O gente Que no tenga El valor De decirlo De decirlo Que esa es otra Entonces La información Siempre está bien Compartirla Y ya no solo De esto chicos O sea No cuesta nada Compartir información Que pueda ser Productiva A nivel Social De todo ¿Sabes? O sea Algo Que hay veces Que nos da mucha pereza Compartir X información Pero le podemos Estar haciendo bien A mucha gente Sin saberlo ¿Sabes? Entonces Pese a que pensemos Que no tenemos a nadie Afortunadamente No conozcamos a nadie Que esté sufriendo de esto Desgraciadamente Hoy en día Hay mucha gente Que lo está Que lo está sufriendo Y en México también Ahora mismo Hay mucho revuelo Con esto ¿No? Sí Pues es una situación Nuevamente Que en todo el mundo Está provocando Pues Un movimiento Que hace muchos años Existe Pero cada vez Se hace un poco más presente Cosa que me parece Ideal En cuanto al que Se manifieste Y se levante la voz Ahora Que es algo que existió Toda la vida Existió toda la vida Desafortunadamente Pero por eso Creo que es muy importante Que podamos informar Por informar con certeza Porque también Hay mucha desinformación Estamos en un mundo En donde tenemos A la mano Un aparato Que se conecta A internet A las redes Y hay demasiada Información Que desinforma Entonces Sí Es muy importante Que todo lo que Vayamos a compartir Sea información Verdadera Información Que realmente Pueda apoyar Y resolver A una persona En una situación De riesgo Así como Tenemos que hacer Lo mismo Con todo el tema Del COVID Así como tenemos Que hacer lo mismo Con todo lo que Está circulando En las redes Todo el tiempo Porque hay muchas Cadenas Que desinforman Muchas cadenas Que a veces Ni siquiera son De este momento Pero que coinciden Con algo Y entonces Lo envían Y todo el mundo Reenvía 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 Sin leer Sin leer Ni siquiera ¿Cuántas veces No nos pasa Que en los chats Que tenemos Hasta entre amigos Alguien pone algo Y el otro Lo reenvía Y ni siquiera Te diste la oportunidad De leerlo Y de tener Como la capacidad De saber Si realmente Lo que se está diciendo Es verdadero O no Antes de poner Send Antes de poner Reenviar Hay que informarnos Hay que leer Hay que saber Que es verdad Que no Y ojalá Tener la objetividad Y la información Y la educación Para tener las herramientas De discernir En qué es lo que Sí tengo que comprobar Y qué es lo que Sí tengo que compartir Y qué es lo que No puedo Hacer más grande Y que no se haga Más revuelo Y que desinforme Porque también Eso es una responsabilidad Y no desinformar Entonces Todo lo que se vaya A postear Con respecto A cualquier tema De los cuales Estamos hablando Como principalmente En este momento Es el tema De la violencia Doméstica Que sea información Realmente confirmada Para que podamos Entonces sí Darle una solución A la persona Que esté en riesgo Y no nada más Postear cualquier cosa Por postear Muy importante Que nos hagamos Responsables de eso Aquí están haciendo Mucho hincapié Porque tenemos Varias redes De información Oficial Digamos Están haciendo Mucho hincapié Porque sí que es verdad Que imagino Que a nivel mundial Está pasando lo mismo Pero aquí en España Se están creando Miles y miles Y miles De bulos Al día Y es verdad Y es verdad Que muchas veces No damos La importancia Que tiene Al mirar La fuente Al mirar Las fechas Al leer La noticia Completa Porque normalmente Los medios De comunicación Buscan un click Que es lo que Les va a hacer A ellos El subir Su Posición Digamos Su fama Su lo que sea ¿Sabes? Con las visualizaciones De ese contenido O ser más Tener más Compartir Esa información Más Es lo que hace Una información viral Pero Ahora mismo En el momento En el que estamos El miedo Es incluso peor Que el propio virus O sea El miedo Se está Apoderando De la cabeza De todo el mundo Y ya lo vemos Día a día En los supermercados Por ejemplo Se ha provocado Una locura Que el gobierno Lo está diciendo Por activa y por pasiva Aquí en España Que no se va A acabar nada Va a haber lo mismo Y yo estoy harta De ir a A comprar Y decir ¿Por qué no hay De esto Que necesito? O sea Porque siempre ha habido ¿Sabes? Entonces Sí, exacto El miedo Es lo peor Que puede Ocurrir En una situación Como es esta pandemia Además También una cosa Es que es importante Que sepamos Como justamente Bien estás diciendo tú Que si hacemos eso También estamos actuando De una forma egoísta Porque tal vez Yo voy al super Y estoy pensando Solamente en mí Y en mi familia Y entonces Me apodero de todo Lo que puedo Y cuando llega una familia A querer comprar No puede Porque no se encuentran Las cosas que se necesitan Cuando en la vida normal Uno va Hace sus compras Y siempre hay Pues todas las Las necesidades Cubiertas para todos Entonces Algo que es principal Y que no se ha dejado De De producir Que no se ha cerrado Y que no ha dejado De ser un recurso A la mano De todos Al día de hoy Es el alimento Afortunadamente Entonces Hagamos conciencia También que cuando Hagamos nuestras compras Hagamos compras Organizadas Que sepamos Que necesitamos Cuáles son realmente Las necesidades Que cubren Nuestros días No sé si vas a hacer Un súper de una semana O de dos semanas Para evitar el caos Evitar el colapso Pero tampoco Hacen un súper Para un mes entero O dos meses Porque entonces ¿Qué pasa con la otra gente? Que también necesita Estos recursos Y necesita poder llegar Y poder comprar La comida De su familia Entonces Esto Es muy importante No entrar en el pánico Porque aunque ya llevamos Tres semanas Por lo menos En mi caso En aislamiento Tenemos todavía Por delante En México Hasta el 30 de abril Pues la indicación De estar en casa En España Las cosas Siguen En una situación Crítica Las cosas Siguen En una situación Muy delicada Por lo tanto Aunque digan Que es de aquí Al 26 de abril No sabemos realmente Si lo sea Entonces Es importante La información No desinformación Es importante No entrar en pánico Ni en miedo Es importante Organizar nuestros alimentos Para poder tenerlos Pero sin abusar Para que el otro Los tenga Y también Muy importante Encontrar actividades Recreativas Que nos permitan Tener paz Que nos permitan Tener esparcimiento Mucha gente Se burla O se ríe Porque dicen Ay claro Suben sus rutinas De ejercicio Oye Que bueno Cada quien Hace algo diferente Los músicos Y los artistas Están subiendo canciones Están haciendo conciertos Live Están haciendo Actividades Que sigan haciendo Que su música Se comparta Perfecto Porque si a mí Me gusta la música Es una forma En la que yo puedo Sentir el placer De lo que me apasiona Si yo soy una experta En alimentación Y puedo dar Información En este momento Perfecto Si soy una persona Que a partir del ejercicio Y de la salud física Puedo dar una clase Gratis A partir de estas De estas redes Y de estos medios Que bueno Porque pues hay mucha gente Que podrá entonces Darle continuidad A su salud Entonces Que no critiquemos Que aportemos Lo que cada uno De nosotros Puede aportar Y que entonces Cada uno encuentra Ok a mí me gusta meditar Ok a quién sigo O a quién puedo Aprenderle para meditar O yo nunca he meditado No tengo idea Cómo se hace Pero me gustaría Aprender a hacerlo Entonces Tener Los recursos A mí A mí Yo lo tengo Lo tengo pendiente Oye Bueno pues hay Mucha gente Que hace meditaciones Muy lindas Hay una persona Que se llama Jay Sherry Que es Increíble Y que el día Y que el día de hoy También hizo una meditación Así como Juan Lucas Martín Les voy a dejar También los Los hashtags Bueno los Arroba Las direcciones De ellos De Instagram Para que nos sigan Y pues no sé Encontrar estos espacios De aprender algo Que nos haga bien Que nos haga bien Que nos alimente el alma Que no solamente Eso es Sin encontrar herramientas Que nos permitan Estar un poco más en paz Y mientras más Vibremos en esa paz Mejor energía Podemos ponerle A esta situación Y vibrar Para nuestro entorno Pues sí Toda la razón del mundo Pues nada Yo creo que vamos a ir acabando Porque se va a llegar Ya esto A una hora Ya tope Y yo no Paramos Caray Nos va a sacar esto No no Para mí es un Un placer Ya lo sabes Te amo Sandra Te quiero mucho Qué bueno que provocaste Yo también mujer Este momento Este encuentro Y bueno A ti Y a toda la gente De España A toda la gente De todos los países Que estamos pasando Por esta misma situación Les mando un abrazo Enorme Mucho amor Deseo Y espero Que todos encontremos La paz La tranquilidad Y las maneras De apoyar O de dejarnos Apoyar En esta situación Que estamos viviendo Y que Ojalá Podamos hacer Conciencia De lo importante Que es que veamos Que todos somos Exactamente iguales Y lo vulnerables Que estamos Ante las mismas situaciones Y que no os olvidéis De todo lo aprendido En este tiempo de cuarentena Que van a ser muchas cosas En las que aprendáis Y no os olvidéis Cuando acabe Por favor Exacto Por eso os olvidemos Muy importante Muy importante Muy bien Pues nada Mike Cuidados muchísimo Te amo Muchas gracias Por estar aquí Un ratito Con todos Y dan un